Este, hoy vamos a trabajar un tema diferente. Ay, qué gusto verlo, se ve un montón de caras conocidas. Sí, sí, está muy bien. Y ver otras caras no hace. ¿Eso está bien? Hoy vamos a trabajar un poquito los límites para mí mismo. Y yo tomé de base, primer, estas alonicenses 4.4, que dice, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. De una manera santa y honrosa, ¿verdad? Y es que en los límites, un límite es un control, básicamente, ¿verdad? Y yo traje unas preguntitas para que habláramos un poquito. Y la primera pregunta es, ¿qué es un límite para mí? ¿Se acuerdan que fue lo mismo que les pregunté la vez pasada? ¿Qué es un límite? Hoy, con un poquito más de experiencia, ustedes, en el tema de los límites, ¿cuántas semanas llevan ya de clases? Como cinco llevan, ¿verdad? Yo creo. Ah, ya son casi unos expertos. Ah, sí, sí. Sí, sí. Al menos en el límite de la propiedad de uno, ¿verdad? Que llevan las... Están las rejas y todas esas cosas. Pero ¿qué era el límite? Volvamos a repasar ese tema. ¿Qué era un límite? Una restricción. ¿Qué más? Línea de propiedad. Línea de propiedad. ¿Qué más? Es una protección. Sofía dice que es una protección, es cierto. Y el punto es, necesito límites para mí. ¿Para qué los necesitan ustedes, los límites? A ver. Para no comer dos pedazos de pastel. Uy, sí, para no comer dos pedazos de pastel. ¿Para qué más? Para que me respeten. Bueno, respuesta. ¿Para qué más? Yo necesito ese límite. Para no comer dos pedazos de pastel. Uy, venga, póngale el micrófono a ella. Para no herir a los demás con mi conducta. Para no herir a los demás con mi conducta. Muy buena respuesta. Para que mi jefe no se aproveche. Para que mi jefe no se aproveche. Es cierto. Los jefes se aprovechan de uno. Ok. Sí, nosotros necesitamos realmente los límites para todo eso. Para no comer de más. A mí me pasa con las tortas chilenas. O sea, sí, para no comer de más. Yo lo necesito a veces ponérselo a mi jefe porque ella todo lo quiere para allá. Y me dice, Patri, es que yo lo quería para allá. Y yo, pero me lo está pidiendo hoy. Se lo puedo entregar en dos días. ¿Verdad? Entonces, hay cosas donde uno necesita poner límites. Los límites, dijo Sophie, nos protegen. Nos protegen de nosotros mismos y de nuestros abusos, ¿verdad? También, ¿cuáles áreas piensan ustedes? Son las áreas de mi vida que necesitan límites. Para mí, todas. Para usted, todas. Ah, bueno. Venga, puérselo. Yo lo entrevisto. Pero, ¿cuáles áreas de su vida? Dígame como dos. Está completando. No, 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 no lo estoy contando. Bueno, yo pienso que en total para mí necesito esos límites porque soy muy dado a desobedecer. Sin darme cuenta, pensando que no estoy haciendo cosas mal, hago, lo hago. Y yo sé que después cuando me llaman la atención, me doy cuenta que era verdad. Gracias. ¿En qué áreas? ¿Quién quiere compartir un área en la que necesite límites? El área familiar. El área familiar, sí. Sí. No lo duro. Ella tiene voz de trueno. Ella, sí. Es cierto, el área familiar necesita límites. ¿Qué otra área necesita? Levanten la mano para que. El micrófono. Véanlo. Ahí va el micrófono. Con el cónyuge y con los hijos. Con el cónyuge y los hijos. Uy, sí. Necesitan límites. Sí. Ok. Entonces, son preguntas que vamos a ir contestando poco a poco, pero son preguntas que yo quiero que ustedes tengan en sus mentes. ¿Por qué? Porque a medida que avancemos, estas preguntas van a tener muchísimo más respuestas de las que ya pensaron ustedes ahí adentro, de sus cabecitas. Y entonces, la última dice, ¿cómo hacemos para ponernos límites a nosotros mismos? ¿Cómo hago yo eso? Ay, vea, una valiente. Disciplina, poco a poco. Es disciplina. Y la disciplina es un ejercicio, ¿verdad? Si usted no lo practica, nunca va a funcionar. La disciplina no funciona. Entonces, yo preguntaba, a ver, al inicio, ¿qué es un límite para mí? Mi definición de límite aplica para otros. Y uno dice, uno hace los límites en funciones de otros. A veces los hacemos en funciones nuestras. Pero, básicamente, aplica para mí también la dureza con la que yo aplico un límite para otro. Porque, o lo firme que yo doy un límite. Porque mi definición de límite, a mí me gusta cuando a la gente me habla de límites, porque uno siempre dice, son para protegerme a mí. Otros. ¿Cuándo los límites son para protegerme de mí misma? Yo, por ejemplo, creo que en el trabajo es importante que yo ponga mis límites y así el jefe también va a entender. Entonces, no lo estoy hiriendo, sino simplemente estamos poniendo el acuerdo. Por ejemplo, en la hora que yo salgo, para que él ya después de la hora que yo salgo, uno tenga que estar me diciendo más cosas que hay que hacer. Exacto. ¿Pol? Aquí voy a hablar como pastor, pero yo limito mi carne o los deseos de mi carne para que mi espíritu crezca o para que mi espíritu se fortalezca. Exacto. Y es que los límites no solo van en el área física, ¿verdad? No solo en las restricciones de cuánto como y cuánto no como. Cuánto tiempo le doy a mi jefe y cuánto no en mi trabajo. ¿Verdad? Vamos a ir viendo que mi vida está conformada por... Una de las áreas es el área espiritual. Cuánto tengo yo de mi tiempo para con Dios, ¿verdad? Un tiempo para leer la palabra, para orar, para meditar. Para de nuevo, volver a orar y volver a meditar. Y a veces uno vuelve a leer esos tiempos, ¿verdad? Y también los recursos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo yo dedico a veces a un estudio bíblico? A veces yo hago estudios bíblicos para mí sola, ¿verdad? Para mi crecimiento, Sofí. En ese sentido, algunos límites, lo que nos va a ayudar es poner hábitos. ¿Hábitos? Desarrollar hábitos. Sí, un hábito, eso es algo que necesitamos. Pero cuando, mientras voy a entrar a eso, a los hábitos, que sí es necesario, voy a explicar primero que la vida está compuesta por áreas. Tenemos un área espiritual, tenemos un área económica, ¿verdad? Todos nosotros, porque de algo vivimos, ¿verdad? Este, ¿cómo soy yo y mis gastos? Soy impulsiva. Yo soy compradora impulsiva. Y si estoy estresada, Dios libre, yo entro a una tienda, porque yo tengo que salir con algo, ¿verdad? Y si voy a supe cuando ando así, yo les cuento, compro más de la cuenta, porque estoy totalmente impulsiva. Entonces, ya sé que hay momentos en que yo me conozco y digo yo, hoy no puedo hacer esto. Pero, sí, a veces hay límites, que debemos tener límites en la parte económica, en los gastos, en el uso de él, a veces en el no uso de un presupuesto. Porque hay personas que deciden poner en un papel un presupuesto, pero no lo usan, ¿verdad? Y también tenemos que a veces hay también los que gastan más de lo que, de lo que ganan. Y eso se convierte en un problema. O hacemos préstamos a varios lugares. Entonces, un día estoy conversando con una amiga que tiene, sin mentirle, ocho préstamos en diferentes instituciones. Entonces, ella me decía, Pachi, el salario, el 80% de mi salario es para pagar préstamos. Entonces, hizo un préstamo inmenso, donde metió a seis de los préstamos. Entonces, me dice, porque de repente son tanto lo que yo pago, de aquí, de allá, de otro poquito aquí, de allá, y me dice, que se me olvida pagar. Entonces, eso se convierte en un problema. Entonces, tenemos un área económica en nuestras vidas, tenemos un área personal, ¿verdad? Que en el área personal entra toda la parte de mi forma de comer, ¿verdad? Si es excesiva o es escasa, porque nosotros pensamos en los excesos. Pero también yo conozco un montón de gente que también hace de la parte escasa, ¿verdad? La parte escasa de los alimentos, porque tienen problemas en verse a sí mismas, ¿verdad? Y cuando yo pienso en estas personas, pienso ahorita en una clínica que hay en la UCR de nutrición, que tiene la Escuela de Nutrición, y donde se ven a personas que a lo largo de la vida han tenido problemas alimenticios, ¿verdad? Por escasez. Porque tienen alguna anorexia, bulimia, hay como 19 diagnósticos ahora para esos problemas. Y cuando uno ve estos problemas, ustedes saben, esas muchachas crecen y se hacen adultos, y adultos se casan y se dan embarazadas. Imagínese usted con todo ese problema, manejar un embarazo. Y después enseñarle a comer a esa criatura. Entonces, es toda una problemática que hay que es real. O sea, no solo los excesos, también las escasezas de alimentos en nuestros cuerpos son un problema. También tenemos los ataques de hambre, ¿verdad? Y esto es dentro de los diagnósticos que hay, sí, hay impulsividad a comer. Y yo les digo, si yo veo las tortas chilenas, yo tengo que cuidarme. Y si me dicen, yo las veo, y yo sé si es a tortas chilenas o no, en San Pedro. Y desde ahí, yo le digo a mi esposo, y yo tengo que saber cuánto me voy a comer, cuál va a ser la porción y todo. Bueno, entonces, uno, todos tenemos situaciones donde uno dice uno o dos pedacitos, ¿verdad? Tenemos otra área en este personal que es el tiempo, ¿verdad? El tiempo es una de las cosas más difíciles que yo creo que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque tenemos agendas llenas, tenemos poco tiempo para la familia, para nosotros mismos, el tiempo para uno. ¿Cuánto tiempo dedica usted a su persona, usted solito, solito, y que no sea en el baño? ¿Verdad? Porque cuando, eso al baño no se vale. No, no se vale. Uno tiene que pensar, ¿cuánto tiempo yo dedico para mí misma? Para mí mismo. Ustedes han pensado en una semana, ¿cuánto tiempo saca para usted solito, para usted mismo? No para chinear, que vamos a ir al salón de que nos peinamos, no para ir a la barbería, para estar con usted misma. Es poquito, ¿verdad? Porque estamos tan ocupados y tenemos agendas tan llenas que es difícil, ¿verdad? Y a veces eso hace tiempos irregulares de comida. Yo a veces he almorzado, he de confesar, a las tres de la tarde, ¿verdad? Porque hasta esa hora yo me desocupé. Entonces, es difícil tener uno la disciplina y decir, yo voy a comer a tal hora, ¿verdad? Y yo tengo estudiantes y voy con ellos a un campo clínico aquí en Purraba. Y yo siempre le digo, vamos a sacar el tiempo que es para tomar café y después para almorzar. Y verdad, y le digo yo a las chiquillas, uno de ustedes tiene que poner un reloj, una alarma, que nos recuerde que vamos a almorzar a tal hora. Y ponemos la alarma, y la alarma suena y vamos a parar. Y es la disciplina de que voy a parar porque vamos a comer. Porque en salud todo el mundo come a la hora que le da la gana. O sea, es más fácil encontrarse médicos y otro personal que come a sus horas, excepto las que están cuidando a los pacientes. Porque a la hora que están comiendo a los pacientes, diga, adivine quién tiene que haber de comer, nosotras. Entonces, nosotros somos las últimas en comer siempre. Pero uno debe hacer la disciplina, que no importa la hora que yo voy a comer. Pero yo necesito comer, yo necesito hacer un tiempo de almuerzo. El desayuno lo atraso y uno hace maromas, pero yo debo tener un espacio para comer. Proverbios 13.19 dice, El deseo cumplido endulce el alma, pero el necio detesta alejarse del mal. Y ustedes dirán, y eso que tiene que ver con esto, ¿verdad? El deseo cumplido. Entonces ven, a nosotros no, a ustedes les alcanza el día para todo lo que tienen que hacer. ¿A usted sí? ¿Cómo hace? ¿Ah? ¿Usted es muy? ¿Por qué a usted le alcanza el tiempo? Bueno, donde yo trabajo me paso sentado todo el día. Casi. Y cuando llego a mi casa es cuando, pues comparto con la familia un ratito y un ratito también para mí. Pero ¿se le alcanza el día para su trabajo y lo que planeó más o menos? Sí, 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 me sale. Felicidades. Esa es una buena forma de planificar el trabajo. ¿A quién no le alcanza? A mí no me alcanza. ¿A usted no le alcanza? ¿Por qué no le alcanza? ¿Por qué no me alcanza? No sé, porque tengo mucho que hacer. Tengo que organizarme muy bien para… Que me alcanza, hasta para almorzar. ¿Hasta para almorzar? Sí. Ah, yo, ok. ¿A usted no le alcanza? ¿A usted no le alcanza? No, yo lo planifico bien, pero siempre hay tanto que hacer, que atender la casa, que trabajar, que para uno mismo, que tener el tiempo para uno para descansar, que programar cosas, ya sea de punto o algo que el día no alcanza. Termina uno acostándose a las 11, 12 de la noche y al otro día levantándose a las 6, 7 de la mañana. Sí, es cierto. Bueno, a mí me pasa lo mismo que el hermanito. Mi trabajo es muy cronometrado, ¿verdad? Entonces, igual trabajo sentado, ¿verdad? Y tienes que estar desayunando a tal hora y almorzando a tal hora. Y después, si no, entonces tienes que brincarte hasta la hora del café de la tarde, ¿verdad? Entonces, uno tiene que medirse ahí. Sí, igual llego a la casa y estoy un rato con la familia y rapidito me voy por la cámara a acostar, ¿verdad? Pero me alcanza porque mi trabajo es muy cronometrado, ¿verdad? Y también seguro es porque usted se pone tareas para el día que puede alcanzar. No se pone un exceso de cosas. Sí, lo que pasa es que sí llego a veces a metas, ¿verdad? Pero siempre me exige un poquito más, pero más que todo por mi trabajo, que es diferente, ¿verdad? Sí, vemos que el tiempo, entonces depende también de las actividades que nosotros hagamos, ¿verdad? Pero yo pienso, cuando uno está en la casa, yo no sé, pero en la casa uno es como multitask, ¿verdad? Usted hace de todo. Vean, yo me pongo a trabajar en la compu y yo tengo la lavadora andando, tengo la cocina andando y ojalá la secadora también, ¿verdad? Tengo como… y yo creo que no solo soy yo, ¿verdad? Yo creo que aquí hay varios, dicen que sí, dicen que somos así. Sí, yo creo que es algo de nosotras las mujeres, pero también es algo que tiene que ver con el trabajo que hacemos, ¿verdad? Entonces, pero yo sí tengo una… alguien que esté en la casa y yo tengo esa minga y ella tiene tareas que hace los lunas, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes que son de casa. Y ella dice, Pachi, no me puedo salir de esas cosas porque si yo me salgo de esas cosas, me dice, las cosas me manejan a mí, no yo a ellas. Y yo creo que el gran problema es que a nosotros en la casa, el trabajo de la casa nos maneja a nosotros, pero nosotras no manejamos el trabajo de la casa. O sea, al final no somos amas de nada en la casa, las cosas son amas de nosotras. O sea, la lavada, la planchada, el batallar con los chiquillos, todas esas cosas nos dominan. Y tras de eso, si trabajamos fuera de la casa, todavía esas cosas llegan y nos dominan. Pero yo sí entiendo cuando alguien me dice que, como usted que me dice que a las 11, 12 de la noche, porque todavía tengo que planificar la clase del día siguiente o dentro de una semana y tengo que ir adelantando cosas. Entonces, ¿qué es importante? Esto. ¿Por qué? Porque al final, realmente, cuando nosotros cumplimos nuestras metas, realmente nos sentimos, nuestra alma se siente endulzada, se siente feliz. Yo no sé, cuando usted ha hecho un trabajo y usted termina de hacerle, usted, ¿qué es lo que siente? Es una satisfacción tan rica. Es algo que está en su corazón que usted, solo que lo ha sentido, puede decir, es que es rico cuando usted termina de hacer algo, usted dice, esto era lo que yo quería hacer y así era como yo lo quería terminar. Entonces, sí hay satisfacción, pero sí es necesario aprender a planificarnos. También dentro de los trabajos o actividades incompletas. Y yo en esto me tomé un poquito para pensar. Hay un montón de cosas en nuestras vidas que en ocasiones son incompletas. Y son incompletas porque nosotros hemos dejado proyectos a mitad de camino, a tres cuartos de camino, a un cuarto de camino. Y yo traje algunos ejemplos y yo quiero que piensen de aquí, en la vida de ustedes, qué cosas hay incompletas. Trabajos o actividades incompletas. Pueden ser estudios, ¿verdad? ¿Qué más? Puede ser a veces la casa terminada incompleta, ¿verdad? Puede ser también un proyecto, un estudio bíblico que yo compré el libro y está incompleto. El libro que yo compré con tanta ilusión porque pensé que me iba a ayudar a tal situación. Y leí los primeros dos capítulos y me quedó incompleto. ¿Quién tiene libros incompletos aquí? Yo tengo libros incompletos, ¿sí? Y proyectos incompletos tenemos. Yo tengo un proyecto incompleto. Y tengo un estudio incompleto. Y esto, cuando dejamos esos proyectos incompletos, realmente tenemos un problema de fondo, ¿verdad? Hay un problema de fondo que necesita ser trabajado. Y muchas veces nosotros necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Y escudriñar qué es lo que hay, tanto en mi mente como en mi corazón, con estas cosas incompletas. ¿Por qué? Porque a veces lo que tenemos es una resistencia a la estructura. ¿Y qué será la resistencia a la estructura? Muchas veces lo que pasa es que no nos gusta mucho que alguien nos diga, esto se hace así, así, y tenés que llevarlo de esta forma. Entonces, eso hace proyectos incompletos. Y eso hace estudios incompletos. Y yo pienso ahorita, yo soy de tutora de unos trabajos finales de graduación. Unos muchachos, ¿verdad? Estos muchachos dejaron hace cuatro años sus estudios. Y lo único que les falta es su proyecto de graduación. O sea, sentarse a escribir. Y lo interesante de esto es que están desmotivados. Dicen, ¿para qué me sirve esto? ¿Y cuándo lo voy a terminar? ¿Y quién me va a ayudar? Y la cosa es de que yo les digo, ¿cómo? ¿Cuándo lo va a terminar y cuando usted empieza a sentarse a escribir? ¿Y quién le va a ayudar? Dicen, yo no estoy aquí, le estoy diciendo que empiece. Y que yo lo acompaño en el proceso. ¿Verdad? Y esas cosas hacen mucha frustración. Y hacen que un montón de proyectos de la vida de hechos estén detenidos. Pero ¿quién debe de iniciar a escribir? Hechos. ¿Quién debe de iniciar a leer el libro? Que fue incompleto. Ustedes. Los que lo dejaron incompleto. ¿Quién tiene que llegar y decidir, este cuarto lo vamos a terminar de arreglar? Ya. Y vamos a buscar la forma y ponernos a poner a pensar. Si lo que necesitamos es plata para terminarlo, entonces tengo que hacer un proyecto de ahorro. Y si lo que necesito es nada más ponerle ganas, porque necesito sacar las cajas y poner todo en su lugar. Eso es voluntad. Y si lo que necesito es arreglar el cuarto y sacar todo lo que está debajo de la cama y a los lados de la cama y ponerme a ordenar el cuarto, eso es lo que hay que hacer. Pero es voluntad. Pero en esto, ¿verdad? Nos molesta la estructura. Nos molesta que haya que hacer algo y decir, esto se hace así, de esta forma y en esta forma. Nos molesta. Otra de las cosas es que a veces cuando decidimos entrarle a esa tarea o actividad incompleta, nos da temor al éxito. Temor al éxito. Y usted dice, ¿cómo le va a tener uno miedo al éxito, verdad? ¿Ustedes creen que es posible tenerle miedo al éxito? ¿Por qué? ¿Cómo uno le puede tener miedo al éxito? Pasa de una situación a otra. O sea, es un cambio, ¿no? Entonces, a veces es el temor de pasar de un lado a otro. Sí, porque es un temor de pasar de un lado a otro. ¿Sí? ¿Qué más? Porque uno está en el nivel de confort de su vida. Si tiene éxito en algo, entonces cambia su vida totalmente. Entonces, tiene miedo a que eso cambie, verdad, y que las consecuencias puedan traer, verdad. Exacto. Salir de la zona de confort, verdad, es una de las cosas más temerosas que puede haber. Yo les cuento. Yo siempre he sido enfermera. Y yo recuerdo que yo me casé y tuve los chiquillos y todo. Y yo, nosotros conversamos y dijimos, yo no voy a trabajar más para cuidar a los chiquillos. Entonces, uno hace ajustes y malabares y dijimos, lo podemos hacer. Pero después de cierto tiempo, yo empecé a sentir la necesidad de estudiar, porque yo ya quería trabajar. Entonces, empecé una licenciatura y la consultada de licenciatura la dejé botada. Ya solo me faltaban, ¿qué era? Y me faltan terminar de escribir una conclusión y me faltan en el otro terminar de escribir cualquier cosa. Pero yo dije, ay no, yo me dije a mí misma, ay Patricia, de por sí, así, de verdad, me dije, de por sí, a usted no le gusta la U donde hizo la licenciatura, entonces, ¿para qué la va a hacer? Yo dije, ay, ¿para qué? Porque de por sí no necesito trabajar. Y después me entró un gran temor de que dije yo, y si trabajo, y si hago todas estas cosas, y yo, será porque Artur se va a morir, decía yo. Y me entró un susto de pensarte que seguro era porque yo no estaba preparando a mí porque iba a quedar viuda. Dígame, esas ideas, solo a mí se metió. Nadie me dijo nada. Nacieron de mí misma y de mis temores y de mis angustias y de mis preocupaciones. El punto es que eso no quedó ahí. Entré a hacer una maestría, pero la maestría sí la terminé. La maestría sí la terminé, pero la maestría tuve que identificar. Y ahí es donde todos debemos de trabajar en nuestras tareas incompletas. ¿Cuáles son? ¿Usted tiene problemas con que a usted le digan cómo hacer las cosas? Y yo dije, con estructura. Y yo me dije a mí misma, no, yo no tengo problema con eso. Pero yo dije, ¿tengo temor al éxito? Sí. Me da miedo ser buena. ¿Y por qué? Y bien, me tomó así como, no fue una sentada de sentarme a conversar. Conmigo misma, no fue una. Yo les cuento que fueron meses que yo tuve que sentarme con el Señor y decirle, Señor, pero ¿por qué me da tanto miedo? Y aún si yo fuera viuda, el Señor me va a cuidar y me va a cuidar y va a cuidar de mis hijos, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿por qué tanto, verdad? Y yo dije, la verdad es que me da, yo dije, la verdad es que son más mis inseguridades que la realidad. Entonces uno tiene que pensar, ¿cuáles de mis temores son reales y cuáles son de aquí, de mi mente? Son ficticios, ¿verdad? Y después yo me pregunté, es que me gusta iniciar un proyecto y que otro lo acabe. ¿Quién va a terminar mi licenciatura? Nadie. ¿Quién va a terminar el cuarto que usted tiene ahí desordenado o a mediocene? Nadie. Solo usted. ¿Quién le va a ordenar a usted el tiempo para que le alcance? Nadie. Nadie le va a ordenar esas cosas. Usted tiene que sentarse y observarse. Ahora, distracciones. Todos tenemos distracciones. Y somos súper dispersos. Yo soy súper dispersa para estudiar, para hacer cualquiera de esas cosas, porque como hago tantas cosas a la vez, nunca termino a veces casi nada. Entonces a veces yo tengo que disciplinarme a mí misma, como decíamos ahora, es disciplina. Es decirme, yo voy a empezar esto y tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Ni más ni menos. Y estas son las fechas con las que yo voy a trabajar, ¿verdad? Y a mí me da mucha pereza dolar ropa y a veces puedo lavar y dejo la ropa ahí. Y yo digo, ojalá se dolara sola. Pero lo único que he logrado, lo único que he logrado es que a cada uno le doy su ropa y le digo yo, vaya doble, vaya doble, hasta ahí. Pero todavía no he logrado que ninguno de ellos quiera dolar mi ropa. Pero voy para ahí. Ese es el próximo paso. El punto es que tenemos distracciones y las distracciones son catastróficas, porque una distracción mal manejada no me permite llegar a completar una actividad. ¿Cómo entonces yo voy a tener el deseo cumplido, verdad? Endulce el alma. ¿Cuándo voy a sentir ese dulzor en el alma de que lo logré, lo cumplí? Y nunca. Uy, vea, toqué esto y yo eso fue lo que sumó. Qué susto. Bueno. También tenemos otra de las cosas que no nos permiten es la incapacidad para sudar un sueño o un proyecto. Ustedes han sudado algo así que usted diga, esto sí me costó. Me sudé la chaqueta haciendo esto. Bien. Sofi, a ver, comparta. No sé, en verdad, sí, ahorita no tengo como un ejemplo específico, pero sí, sí, ese sentimiento de esto me costó. Creo que, bueno, tal vez la casa, verdad, nosotros nos pasamos de casa hace poco. Y todo el proyecto, toda esa movida fue un proyecto enorme. ¿Quién más? En mi caso, cuando yo cumplí 18 años, nosotros somos cuatro hermanos, mi papá siempre ha sido pastor y él me dijo a mí, este, de aquí en adelante, si usted quiere estudiar en una U pública, usted puede contar conmigo, pero si no, usted se la tiene que jugar. Entonces, yo no quería entrar a ninguna U pública porque yo quería trabajar también. Entonces, yo me acuerdo que, y me metí a una, bueno, al principio sí, a universidad estatal de distancia para poder trabajar, pero después me pasé a una pública. Pero la carrera de matemática que yo llevé, que solo el bachillerato eran de dos años y ocho meses, duré cinco. Porque tenía que trabajar y estudiar sin interrumpida, pero días y exámenes, domingos o sábados, porque en el trabajo no me permitían salir, pero cuando me gradué, yo dije, guau, o sea, después de dos años y ocho meses en cinco años, para mí fue un gran logro. Claro, se la subo. Eso es la chaqueta. ¿Quién me ha sudado la chaqueta? Sí, a ver. Bueno, primero, este, cuando hacía queques de matrimonio, me sudaba la chaqueta a veces, de un día para otro, hasta que entregara ese queque o queque, ¿verdad? Es una temporada que de verdad que no se suda, porque quiere que ese proyecto quede bien y llegue bien, ¿verdad? Y después, este, también ahora con los negocios, los primeros años fueron muy, mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Me puse súper delgada, porque era demasiado la responsabilidad y todo, y hasta ahora es que ya se ha delegado más y todo, y puedo tener un poquito más de tiempo, pero sí nos sudamos la chaqueta familiarmente. Exacto. Y es que sudarse la chaqueta, tiene su sabor también, tiene su sabor, porque cuando nos sudamos la chaqueta, decimos cuán comprometidos estamos con ese proyecto. No importa el costo, no importa el costo que tenga, ¿verdad? A usted le costó el doble de tiempo, más o menos, ¿verdad? Pero usted tuvo la satisfacción de trabajar y lograr la meta, que era graduarse, ¿verdad? El proyecto de que sí, tiene un negocio, pero el negocio hay que trabajarlo por mucho tiempo, muy duro, para poder alcanzar las metas que yo tengo, ¿verdad? El proyecto de Sofía, pasarse de casa, pasarse de casa es cosa esa, ¿verdad? Porque usted empieza a ver, y usted dice, ¿dónde yo tenía tantas cosas? ¿Verdad? Y usted empieza a sacar todo lo que ya no necesita, lo que sí cree que va a necesitar, y todo, y seguro después le pasa como a mí, yo boto las cosas y todo, y las resaldo, y después digo yo, ah, pero yo tenía tal cosa, y ya no, ¿verdad? Pero esos son los cajes del oficio. Pero sí, realmente sudarse la chaqueta produce una satisfacción tan grande, tan grande, de lograr ese proyecto que usted tiene, que esa satisfacción nadie se la va a quitar a usted. Nadie va a entender la satisfacción, lo que su corazón siente, lo que su espíritu siente, de haber logrado la meta, ¿verdad? Y en esto, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, queremos poner límites, necesitamos tener todas esto. Necesito saber cómo voy a trabajar mi tiempo, cómo voy a terminar las actividades, los proyectos en los que estoy involucrado, sí o no. Voy a terminar el libro. O sea, cosas tan sencillas como un libro a como una carrera. ¿Dónde lo van a dejar? Cosas tan complicadas como terminar el año escolar, ¿verdad? De tanto de escuela, colegio, universidad, como tan importante como voy a limpiar el cuarto. Voy a dejar el cuarto como está o lo voy a cambiar, ¿verdad? Y eso es todo un reto para los chiquillos. Para uno, uno adulto dice, no, pero arreglar el cuarto son dos momentos. Para un adulto, eso no son dos momentos. Es todo un proyecto, ¿verdad? ¿Sí? Yo veo aquí ojos y risas y yo digo, ¿sí? Claro, yo sé qué es eso. Yo sé. Y según de Timoteo 4, 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y yo creo que cuando nosotros terminamos esos proyectos incompletos, usted tiene esto. Usted ha peleado una buena batalla, ha terminado una guerra. Y su recompensa es eso que usted tenía incompleto, completando. ¿Sí? Voy, voy, voy al micrófono, micrófono. También como comentaba antes Paul, ponerlo a nivel espiritual, lo que estamos haciendo aquí del curso de límites, el hecho de que hay muchos, hemos aprendido a raíz de eso, hemos terminado una buena batalla, hemos ganado una guerra. Amén. Cada vez que podemos aprender de los cursos y seguir adelante con ellos y ser mejores personas, estamos ganándole la batalla al enemigo que trata de impedirnos el seguir adelante, de impedirnos crecer, de impedirnos tener relación con Dios. Sí, sí. Y esa es nuestra segunda parte de la clase, ahora después del recreo. No, pero muy bien, porque realmente esto, no podemos pensar que los límites son solo físicos. Los límites son espirituales también. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer muchas veces lo que hay adentro de nuestro corazón, en nuestra mente, aún en nuestro espíritu. Y uno tiene que sacar el tiempo para decirle al Señor, Señor, ¿y de dónde salió esto? O sea, ¿de dónde sale? Voy a pasar. ¿De dónde sale mi resistencia a la estructura, verdad? De no querer hacer las cosas como me las están pidiendo y terminar esto. ¿De dónde sale el temor al éxito? ¿De dónde sale, verdad, el que yo inicio algo y que otro lo termine? ¿De dónde me queda eso a mí? ¿De dónde sale todas las distracciones que yo tengo? La incapacidad para sudarme un sueño. De ese espíritu de lucha que yo necesito cuando yo inicio un proyecto. Y si uno dice, si uno vuelve a estas cosas, si uno dice, ¿por qué yo tengo todo esto? ¿De dónde sale? Las respuestas muchas veces son respuestas espirituales. Y dolorosas. Y son tiempos donde vuelvo a decirles, tenemos que ir a la palabra, leer, orar, pensar, llorar y volverle a dar. Y no es una sentada, son meses a veces. A veces nos lleva años resolver estas cosas, ¿verdad? Para poder llegar y decir, he peleado la buena batalla. Otro problema que tenemos, ¿verdad? Donde hay que establecer un límite es en la lengua, ¿verdad? Y es que muchas veces tenemos este problema. Hablar sin parar, con el fin de evitar la intimidad. Y yo a veces me he topado con gente, y seguro que ustedes también, que usted los invita a tomar café. Y es como una tarabilla, dijo mi mamá. Dele a la palabra y habla y habla y habla. Y yo le pregunto y quiero profundizar en lo que estoy preguntando. Y se me escapa por un lado. Y se me escapa por el otro lado. Porque a veces no queremos que alguien nos ayude a este momento de intimidad. Que me lleven a ver mi corazón. ¿Verdad? Y eso es, eso es cosa seria. Perseguir a uno con esas características. ¿Verdad? Eso cuesta. También, dominar las conversaciones para controlar. Eso a mí me parece muy interesante. Porque uno dice, ay, yo soy muy participativo. Y yo me he topado estudios bíblicos que yo he dirigido, donde tengo una persona que me domina totalmente la conversación. Y anula a todo el resto. Y yo digo, Qué duro, ¿verdad? Qué duro porque usted quiere que todos participen. Yo quiero que todos sean parte del estudio. Nosotros estamos haciendo un estudio chiquitito. Y decimos, es que esto es para que nos conozcamos, para tener un rato de abrir el corazón, de compartir lo que el Señor tiene. Y no lo estamos logrando. También el chisme. Y es fácil hablar del chisme. Pero el chisme cristiano también. ¿Para orar? Ay, exactamente. Para orar. Te voy a contar para que usted ore por la hermanita. Te voy a contar para que usted ore por el hermanito. No sea mentiroso, eso es chisme. Y no pintemos algo espiritual de chisme. Si usted quiere orar por alguien, diga, yo le he dicho a Poli, a Sofía, a veces, Sofía, yo necesito que ore por fulanito. Ores por mi situación, esta. Pero no podemos decir de que ore por otro, no siendo esa realmente nuestra intención. Porque usted para orar no necesita saber una situación. Usted nada más necesita el nombre y el apellido de la persona y ponerla ante el Señor. Usted no necesita una descripción de nada, ni pistas de nada. Porque aquí no estamos jugando, estamos orando. Entonces, no confundamos, no hay chisme, hay chisme dentro de la iglesia, definitivamente. El sarcasmo. ¿Quién quiere definir sarcasmo? ¿Saben qué es el sarcasmo? Usted, a ver, sí sabe. Él sabe. La iglesia que es la forma de cómo insultar a alguien sin decirle aquellas palabras. Ajá. Sí. ¿Cómo más? Para mí es un sarcasmo o un sarcasmo. O sea, es, es, es como que mina, ¿verdad? La, la relación que yo puedo tener con esa otra persona. Es la, la peor manera de tratar de comunicarme con esa persona. Yo, yo coincido mucho con el muchacho, es un tipo de insulto. ¿Insulto? Es lastimar, pero solapadamente y como en burla, ¿verdad? Pero de tal manera que la otra persona no puede decir, me estás insultando. Ay, no, es, es una broma. Exacto. Sí, el sarcasmo es un arma muy, yo no sé si decirte doble filo, pero es que es algo que es, es muy hiriente, porque no puedes como dijo Sofía decir, me estás diciendo esto porque la persona que dice el sarcasmo te dice, yo no te dije eso, eso es tu interpretación. ¿Verdad? Pero, dime. Precisamente hace un rato le dije, estaba viendo algo y le decía a mi esposa, ¿será que yo soy sarcástico? Pero, la parte de la definición me recordaba a un jefe que yo tuve, porque era una persona tan inteligente y tan capaz de decirle a alguien cosas tan insultantes y que la persona le dijera gracias, que todos nos quedábamos pensando que él era como Dios o una cosa así, o sea, era tan ofensivo lo que le decía, si uno lo sacaba así entre líneas, y uno decía, mira, y ese tipo le dijo que muchas gracias y le sonrió y se despidió y todo, muchas gracias don Gilberto, que le vaya muy bien, hasta luego. O sea, entonces hay gente que confunde que ser sarcasmo es ser más inteligente que los demás. y es que es una forma yo diría muy desvergonzada de decirle a uno las cosas porque al final no hay honestidad en el sarcasmo, en el sarcasmo no hay la idea de vernos a los ojos y decirse las cosas, ¿verdad? pero es un insulto, es un insulto y es grosero, pero el sarcasmo hoy en día hace mucho daño, ¿verdad? el sarcasmo nos impide realmente mucho tratar a las personas con la dignidad y la honra que las personas se merecen. También, ¿verdad? amenazar a alguien expresando hostilidad, ¿verdad? y cuando pensé en esto, pensé en en toda la agresión verbal que hoy hay, ¿verdad? y y pienso no solo en en agresión en grande como lo puesta la sociedad a veces en detalles muy pequeños como cuando a veces uno lee hasta los periódicos, ¿verdad? que hay cosas que uno dice no, ¿verdad? a mí, pero ¿por qué nos amenazan de esta forma? y un día de estos este me me encontré ¿verdad? a a un estudiante que que me dijo me dice ay profe pero esto es simple me dice yo lo resuelvo con usted me dice o lo resolvemos con la decana y yo me volví y le dije yo y pues resolvámoslo con la decana y le dije ¿usted quiere ir con ella? ¿verdad? y fuimos donde la decana y mejor lo hubiera resuelto conmigo definitivamente por el resultado yo después le dije yo le dije que resolviera conmigo pero usted quiso resolver con la decana y le hago yo y cuando yo le dije que fuéramos le llora porque yo sabía en qué términos íbamos a ir ¿verdad? y y hay cosas realmente ¿verdad? que que a uno lo pueden amenazar y yo dije este muchacho creía que yo iba a hacerlo donde la decana está muy equivocada algo muy interesante con los chicos que tengo mil de historias pero no todos los adolescentes puedo decir que pero muchos de ellos que están ahorita en colegios privados amenazan a los profesores que es que los papás los mantienen entonces ellos le dicen al profesor usted tiene que tener cuidado conmigo porque mi papá es quien lo mantiene ¿verdad? entonces conmigo lo han intentado ¿verdad? entonces dando clases como el negocio es privado muchas veces ellos dicen profesora es que usted pudo comprar ese carro porque mi papá le paga las clases entonces mi manera más de hacerles entender a ellos que eso no es una amenaza para mí yo me vuelvo y le digo es que este negocio no es mío mi socio es ese y si por alguna razón su papá decide que usted se vaya Dios va a mandar a otro en lugar suyo entonces vienes que ha impactado mucho a los chicos porque ellos lo dicen delante de todos para ver de qué manera uno se siente amenazado y uno dice di a y no y ellos están trayendo algo de dinero al trabajo ¿verdad? y a la hora de confrontarlo de esa manera los mismos estudiantes ya no tienen como como ser tan hirientes tan groseros pero como como muchachos tan jóvenes pueden tener esa mentalidad claro claro después tenemos ¿verdad? también el adular y el seducir ¿verdad? y adular es fácil todas las alabanzas que usted le pueda dar a alguien todas las cosas bonitas que le podemos decir a alguien lo estamos adulando pero también seducimos y yo y yo pensé ay seguro van a pensar que es también parte de si es sexual o no y dije yo no porque también con nuestra lengua seducimos a que las personas hagan las cosas que nosotros queremos que hagan y eso es toda una manipulación y a veces nosotros o sea hay momentos en que a nuestra lengua hay que ponerle límite tanto en el adular como en el seducir para que otros hagan lo que yo quiero ¿verdad? no se vale no se vale todo lo que como los chiquillos le pueden decir a uno ¿verdad? mami tú eres la mejor me dice yo tengo uno que me vuelve a ver a los ojos y me dice mami mírame a los ojos me dice estos ojos excelentes pues son la mejor mamá del mundo y verdad el ratillo se ha vuelto y me dice mami ¿verdad que vamos a ir a McDonald's ahora más tarde? me dice solo tú y yo y yo no ¿verdad? y me dice entonces retiro lo dicho me dice aquello y yo no importa yo ya lo sabía le digo pero aún así yo sé que yo soy buena mamá pero en esto no crean hay adulación y seducción en una misma familia para hacer qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer que vamos a a decidir hay eso y debemos de ser cuidadosos después nos queda aquí hoy me dijo porque lo sol pasaba muy rápido ahí está para ir terminando necesita que alguien busque proverbios 10, 19 y otro que busque proverbios 17, 27 y yo voy a ir leyendo Santiago 3, 9 y 10 y dice Santiago con la lengua bendecimos a nuestro señor y padre y con ella misma y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios de una misma boca salen bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así y realmente hay momentos en que de nuestra boca nos salen cosas correctas nos sale lo correcto cuando nosotros hacemos chismes cuando adulamos cuando seducimos cuando queremos que los demás hagan lo que yo quiero entonces con esa lengua no podemos hacer esto no debe ser así ¿qué dice proverbios 10, 19? el que mucho habla mucho hierra el que es sabio refrena su lengua el que mucho habla mucho hierra el sabio refrena su lengua hay momentos en que hay que quedarnos callados ok proverbios 17, 27 ¿qué no tiene? vuelvo a colpear ajá porfa el que ahorra sus palabras tiene sabiduría del espíritu prudente es el hombre entendido entonces ¿qué hay que aplicar? prudencia prudencia es necesario a veces pensar lo que vamos a decir esperar y usar la prudencia a la hora de hablar y entra la parte de cuánto usted se conoce a usted mismo yo no puedo hablar cuando estoy enojada porque si yo hablo como le digo yo a mi esposo le digo después que voy a tener que ir a pedir perdón y le digo y no es que no lo quiera hacer le digo es que después pedir perdón es muchísimo más complicado pedir perdón porque hay que saber pedir perdón hay que subirse la chaqueta haciendo silencio ¿sí? 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 de verdad pedir perdón eso es todo otro tema pero hay varias formas en que uno puede pedir perdón pedir perdón no solo es decir perdón implica más cosas cuando uno va a pedir perdón a otra persona entonces es necesario la prudencia que esté a nuestro lado entonces vamos a hacer aquí un un break a tomar cafecito y después vamos a contestarnos ¿por qué no podemos decir no a nuestra persona? porque yo no le puedo decir no a Patricia Arauz esta parte es un poquito más práctica yo traje unas fichitas porque vamos a escribir sí páselas para ¿no trajo un lapicero? una para cada uno sí una para cada uno páselas ay cómo no trajeron sí sí páselas bueno escriban en el teléfono escriban en las fichitas pero tienen que escribir sí hay que escribir pregunta y respuesta porque después esta va a ser como la fichita de oración de ustedes sí entonces nos falta ahora sí nos estamos repartiendo las hojitas y ahora vamos a esta parte es una parte es pregunta vamos a interactuar ¿verdad? me van a contestar pero hay cosas que están en el corazón de ustedes que es en ustedes y es hojita ¿verdad? donde hay notita ok ¿todos tienen? sí si necesitan más después piden ok ¿tiene usted una pregunta? piénsela no la escriba la pregunta pero ¿tiene? ah bueno vienen los lapiceros sí sí ay pero véanla ella no fue a buscarla y estaba más definitivo ok ok ya tenemos todos los lapiceros y papelitos todavía andan buscando ok bueno los lapiceros son con carácter devolutivo hay algo en la vida de ustedes que necesita tener un límite piénselo y si lo tiene escríbalo ¿qué necesita en su vida tener un límite? como quiera sí escriban lo que piensa ok y ahora si quieren comparte si no quieren no comparte y está bien yo lo respeto ¿por qué no podemos decirle no a mi persona? porque yo no le puedo decir Patricia no vamos no vas a hacer más esto Patricia necesita un límite en las tortas chilenas ¿verdad? porque yo no me puedo decir a mí mismo no más no más de dos porciones pequeñas ¿verdad? porque hay porciones de porciones si una dos porciones pueden ser mitad y mitad la torta chilena ¿quién dijo que no? ¿verdad? entonces ¿por qué yo no puedo ponerla? esto es importante escribirlo porque si usted tiene la idea de dónde está su falta del límite y usted puede tener idea en este momento de por qué usted no puede ponerla usted necesita pero eso es su motivación porque para poder ponerle límites a otros necesito ponerme en límites yo primero es muy fácil ponerle a otros súper fácil y más si somos mandones ¿sí? yo creo que bueno estamos hablando de cada uno muchas veces yo no me digo que no a mí porque tal vez soy muy relax y no me preocupa lidiar con la consecuencia más adelante muy buena observación porque si a veces uno es muy relax hay más adelante cuando venga le da uno frente Sofi ¿sabes subestimar las consecuencias? subestimar las consecuencias de no ponerme límite a mí misma eso es cierto entonces yo quiero decirles que saben por qué no podemos ponernos límites porque nosotros somos somos nuestro mejor enemigo no hay mejor enemigo suyo que usted mismo que yo misma ¿por qué? porque mis responsabilidades de quién son son mías y yo puedo decir y extender mis consecuencias y decir ay cuando venga subestimarlas pero hay momentos también en que son yo quiero delegar y decir son otros los responsables de lo que no hago y uno tiene excusas y uno dice no es que yo no hago esto porque tengo esto porque me pasó lo otro porque mi esposo mi hijo mi mamá no me da chance ¿verdad? pero no resulta que yo soy el responsable de mi incapacidad entonces no hay no hay peor enemigo el enemigo aquí no es la persona con la que usted está sentada la falta de límite no es culpa de la torta chilena la torta chilena no tiene nada de culpa la culpa la tengo yo que me quiero partir la torta chilena en dos mitades y decir que me voy a comer solo dos pedacitos ¿verdad? pero la torta chilena no es el problema el libro incompleto no es el problema el cuarto desordenado no es el problema el problema soy yo que no voy y me dispongo y digo ahora sí voy a entrarle este cuarto entonces eso es entonces realmente el peor enemigo nuestro somos nosotros mismos y nuestra falta de decisión nuestra falta de disciplina decir vamos a hacer esto entonces también en segundo lugar tenemos que nos alejamos de las personas cuando más las necesitamos a veces estamos en situaciones ¿verdad? donde necesitamos de alguien hay límites donde yo necesito para poder instaurarlo para mí misma yo necesito de alguien que me apoye y voy a dar un ejemplo un ejemplo actual que yo estoy viviendo yo tengo una amiga que ella es enfermera y por diferentes situaciones ella está en una depresión muy muy profunda está con tratamiento y lleva tres intentos de eliminación o sea de suicidio y un día de estos ¿verdad? entonces quedamos en que yo soy la persona a que cuando ella tiene algún problema y siente la necesidad ¿verdad? y ella dice no voy a aguantar más y ya esto se me va a acabar ella me llama entonces un día ella se puso en una situación porque ella se puso donde ella quiso de nuevo autoeliminarse entonces me llama y para contarles así rapidito es nada más alguien que deja su trabajo ahorita se están como pensionando por un problema mental perdió a su familia a sus hijos entonces eso la hace sentir muy muy sola ella en sus términos ella dice yo estoy intentando buscar de Dios entonces ok pero me dice patria a mi no me gusta estar sola yo necesito un novio o un esposo y como no tiene esposo entonces me dice yo ocupo un novio entonces ella tiene novio entonces el novio un día le dijo algo que a ella no le gustó entonces volvemos al mismo cuadro y yo le decía a ella ¿quién se puso en la situación? ¿quién es responsable de decirle a esta persona si viene o no viene y entra a tu casa? y me decía ¿yo? ¿quién tiene la llave en la puerta? y me decía ¿yo? ¿quién tiene la llave? le preguntaba patria yo le tengo que abrir y así tuvimos un montón de preguntas y entonces al final ella me decía ay patria mejor no hubiéramos hablado porque entonces me dice ahora yo soy la culpable de todo y él vino me dice a buscarme y yo le decía ah no le digo yo no seas tan carebarro ¿verdad? le digo yo porque tras de todo le digo yo quedamos de acuerdo todos los doctores que te ven quedamos de acuerdo conmigo en que no podía haber una persona en tu vida ahorita porque no estás en condiciones de tener una relación y le hago yo y quedamos de acuerdo en que vos ibas a cambiar la cerradura para que esa persona no tuviera llave y me dijo si la cambié y yo creo que no abre la puerta ella y yo soy esa persona de apoyo ¿verdad? pero tuvimos una situación donde ella decidió no llamarme y llevar a ejecutar todo lo que ella había planeado de cómo iba a quitarse la vida y cuando estaba en esa ella dice Patrimel fue tanto susto de morirme y me dijo que entonces mejor llamé a la ambulancia y entonces ella sola llamó a la ambulancia y entonces como ella no me llamaba pasaron como dos semanas y no me llamaba y la llamo y me dice es que Patrick me da vergüenza buscarte después de lo que yo hice y me dice con los acuerdos que habíamos tenido y yo le decía sí le hago yo sabes por qué te da vergüenza porque hay orgullo en vos y no querer reconocer cuando uno necesita ayuda y me alejaste y en ocasiones esto es algo grande y dramático pero hay cosas tan pequeñitas nuestras donde nosotros a veces podemos necesitar ayuda de una persona y nosotros por orgullo decimos que no vamos a buscarla y más bien nos alejamos de esa persona que nos y por también por inseguridad no necesito que haya y me ayude y al final nos alejamos o sea ustedes tienen que identificar si en la situación que usted escribió en ese papelito usted necesita de alguien más y si usted necesita de alguien más usted necesita conversar con esa persona y decirle yo necesito que estés para mí y necesito ayuda en algún momento te puedo y vieran que en esto funciona vean como funciona de bien que lo usan vean usan alcohólicos anónimos la gente que come por impulsividad ya hay líneas donde usted llama y dice yo necesito ayuda porque estoy comiendo mucho o necesito ayuda porque no estoy comiendo hay líneas para la gente que también tienen intentos de autoeliminación hay líneas de ayuda para muchachos adolescentes que tienen problemas con sus papás y en ese hay un momento de crisis y necesitan oír de un otro adulto que les ponga en perspectiva la situación pero necesitamos ayuda nosotros tenemos la bendición desde la iglesia también tener líderes espirituales a quienes pedirle ayuda entonces que no sea el orgullo la razón por la cual usted no busca ayuda verdad ni la vergüenza ni la inseguridad Ecclesiastes 4.10 dice si caen el uno levanta al otro hay de aquel que cae y no hay quien lo levante y siempre leemos esto se oyen en las bodas pero eso se vale también cuando nosotros necesitamos superar situaciones ¿por qué? porque tenemos amigos tenemos a veces el público que de uno el esposo o la esposa ¿verdad? los amigos uno alguien que te levanta y te ayuda ¿verdad? entonces ¿ya escribieron? ¿o no? ¿sí? ok esta ayuda es tan chistísima ok después tenemos el punto 3 intentamos usar nuestras fuerzas nuestra fuerza de voluntad para solucionar nuestros propios problemas de límites usted usa sus fuerzas ¿cuáles son mis estrategias para ponerse los límites? ¿usted tiene estrategias? sí para ponerse límites ocupan pensado si tienen una estrategia escríbala dime eso ah no ok yo tengo una estrategia cuando a mi casa llega la torta chilena denle una torta chilena pero cuando a mi casa llega la torta chilena yo tengo como una cosa de plástico que tiene una tapa y uno la cierra ¿verdad? y la sella yo tengo que meterla en eso porque si está ahí así como en una bandejita bonita y está suelta exacto la torta chilena dice cómeme patria cómeme y yo tengo una molla y yo voy y me la como y es cierto pero esa es mi estrategia yo la tapo yo la tapo y al rato trato de ignorarla trato pero me cuesta yo no sé cuál es el problema el límite que usted tiene y cuál es la estrategia que usted usa usted le ignora el problema del límite usted lo tapa usted se hace como que no existe ¿qué hace usted con ese problema del límite? o simplemente lo deja pasar porque está super filato o le entra y le dice vamos a resolverlo ok porque realmente nosotros como seres humanos tenemos la voluntad para hacerlo solos y tomar decisiones correctas o necesitamos de otros esto es como complicado porque de repente uno dice si yo tengo la voluntad para hacer solo esto y yo puedo pero en ocasiones y yo digo si yo tomo la decisión correcta o necesito realmente de otra persona yo he pensado en que si yo fuera diabética y llega la torta chilena a mi casa la famosa yo necesitaría mucho más ayuda que solo una tapa yo necesitaría el apoyo de mi familia de mis hijos y de mi esposo y hasta necesitaría la ayuda de que no compren a grande compren una chiquitica para que se acabe el río y necesitaría ayuda y haría un duelo se los aseguro un duelo y lloraría porque no me puedo comer la misma cantidad de la porción tendría que ser más pequeña y es que los límites son así ponerle límite a algo que nosotros sabemos duele y se vale llorar y se vale hacer berrinche pero se tiene que tomar una decisión y entonces donde nosotros necesitamos otras personas y deuteronomio 3.28 dice dale a Josué las debidas instrucciones eso está hablando Dios dice anímalo y fortalécelo porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que va a saber y que dice que tenía que hacer Moisés a Josué que tenía que hacerlo animarlo y fortalecerlo llamen a pedirle ayuda que va a hacer usted que dice ahí deuteronomio animar y fortalecer apoyamos a alguien nosotros lo animamos y lo fortalecemos ¿verdad? y yo el día que hablé con mi amiga hicimos ¿verdad? después de que yo le dé una pasada ¿verdad? y una pasada de pensar y de reflexionar qué fue lo que hizo en qué situación se puso ella a exponerse para algo que no quería ¿verdad? y después entonces pasamos a una etapa de animarla y fortalecerla es decir cuánto ella sí puede vivir por ella misma sola cuánto este Dios puede hacer en ella si ella se lo permite y es lo mismo que yo le digo a ustedes cuánto usted en esa situación que tiene en ese papelito usted va a permitirle al Señor animarle y fortalecerlo y cuando usted esté frente a ese límite que usted no puede poner si no lo puede sostener el Señor va a estar ahí para animarlo y fortalecerlo y usted va a buscar ayuda para que lo animen y lo fortalezca entonces si es necesario esto ahora necesitamos de Dios para poner límite a nuestra persona yo no sé el límite que usted escribió ahí donde usted necesita de lo que usted necesita poner yo no sé si usted escribió lo de la torta chilena como yo verdad yo no sé si ustedes escribieron necesitan arreglar un cuarto o terminar un libro o terminar un proyecto yo no sé qué escribió usted ahí pero yo sí le puedo decir que usted necesita de Dios para poner ese límite para poner límite a todas las cosas incompletas que usted tiene para poner límite a situaciones personales verdad que tienen que ver con el tiempo la economía situaciones que son espirituales porque porque a veces nosotros no tenemos límites en lo espiritual nosotros a veces no leemos la palabra no oramos no reflexionamos sobre lo que leemos de nada vale que usted lea de corrido hoy los 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 capítulos que toca se lo toma el tiempo para empezar y decir ¿qué me quieres decir a mí hoy? y a veces uno lee la palabra y dice ay no verdad eso no era ni para mí porque nada que ver pero cuando usted yo he hecho eso yo he hecho en la mañana nada que ver estoy conmigo pero cuando yo a veces tengo el ratito lo veo de nuevo en la noche o en la tarde y digo yo ay si tenía que ver conmigo ¿y por qué? porque de repente usted necesita pensar y meditarlo y usted necesita orar esa palabra entonces no se vale si usted lee la palabra de corrido y como que ya terminamos la tarea de hoy y un cheque y no no se vale porque eso no está correcto usted necesita hacer eso y a mí y yo les traía en esto Colosenses 2 del 20 al 23 dice ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo porque pues viven como si fueran del mundo sometidos a reglas tales como no toques eso no comas aquello no lo tomes en tus manos está hablando de los judíos verdad y de todo lo que tenían que hacer ellos y dice todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y son mandatos y enseñanzas de hombres es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo pero son cosas que no honran a nadie pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos entonces yo vuelvo a preguntar ese límite que usted tiene ahí que necesita poner que usted necesita trabajar vamos a pensarlo usted necesita para instaurar ese ese límite consejos humanos psicología algunas cosas son útiles pero yo quiero decirle que no funciona yo creo que no funcionan si no están agarrados de la mano del señor ningún buen consejo le va a ayudar a usted si usted no lleva esa situación que usted escribió en ese papelito ante el señor es algo que es entre Dios y ustedes y algo tan simple como arreglar el cuarto es entre Dios y uno algo tan simple como que a mí me pidan sacar la ropa de mi closet que no he usado por más de seis meses porque es ropa que no me voy a volver a poner a veces eso es también espiritual no solo es de ir y sacarlo en el closet a veces tiene uno que preguntarle a qué me aferro a ropa uno dice esto es una ropa pero no solo es una ropa usted tiene que pensar a qué cosas en la parte espiritual yo me aferro y no quiero dejarla así que lo representan esa ropa que yo no quiero dejar ir y usted dice y hay cosas que están en nuestras vidas y nos afectan y sin embargo no queremos dejarla así y ahí está y usted no le puede poner el límite a esa situación y usted dice patria es imposible y si es imposible usted solito es imposible con mis consejos es imposible con los consejos de polizof y otros hermanos aquí es imposible en la medida que usted vea y usted diga qué es lo que hay de esta situación qué es lo que genera realmente la situación porque a mí me cuesta mucho sacar también cosas del clóset y yo me aferro a ropa que tiene 12 años sí un día yo saqué un pantalón que tiene 12 años y dije yo ya ni me lo tengo porque ya pasó de moda pero yo estoy aferrada con él porque me recuerda algo y yo creo que también en mi vida espiritual hay cosas a las que nos aferramos y decimos yo no las puedo superar y es mentira usted puede sacar de su clóset espiritual esa situación y ponerla en una bolsa y mandarla fuera pero esas son decisiones nuestras son decisiones donde usted solito tiene que averiguarla escarbarse y decir yo voy a sacar esto y yo voy a limpiar verdad mi vida espiritual mis límites también los voy a poner consciente de que es lo que yo estoy haciendo y diciendo si lo que tengo es pendiente un libro es porque yo no leo este libro ahora yo le compartí a alguien yo tengo un libro de cinco formas de pedir perdón eran que buen libro pues leyendo el libro me di cuenta de que yo varias personas no les he pedido perdón bien y en cuenta mi marido entonces dije yo uy tengo que volver a pedir perdón a arte y ustedes no lo van a creer se me hizo un conflicto al final el libro ya no me gustaba ya no lo quería leer y lo dejé en la mesa de noche y dice yo ay un día esto lo sigo leyendo un día esto lo sigo leyendo y no yo dije pero por qué no y me dice ¿por qué no terminas ese libro? me dice tienes tantos meses de estarlo leyendo y yo me quedé así por dentro de esto que le importa y yo porque yo no quiero leer el libro pero ustedes saben el libro yo no lo quería terminar porque para mí implicaba que ahora yo sé cómo pedir perdón para mí implicaba que yo tenía que ir de nuevo donde mi esposo y mis hijos y decirle perdón porque yo hice esto esto y esto y yo sé que a vos te afectó esto y verdad y para mí el libro fue así es súper importante muchas formas que hay que uno toma y uno dice ay pero pida perdón no no era tan sencillo como yo creía que era pedir perdón y eran que cuando yo pedí perdón a los chiquillos y a Artur como ahí decía verdad me dice Artur ahora sí verdad me dice que aprendiste me dice que a mí no me gustaba eso y yo sí y me dice sí pacho y me dice para mí no es sólo como decir perdón verdad ni decir sorry no para él implicaba más cosas el que yo fuera y que diera perdón y eran que lección más increíble pero pero eso me enseñó ese libro y era un libro inconcluso y yo tuve aquí donde el señor y decirle señor porque no me gusta este libro si es sobre el perdón y eso es lo que tú nos mandas a perdonarnos nuestras faltas los unos a los otros entonces y eran que yo dije no después de pero no les digo una vez ni fue una semana o dos semanas fueron meses en que yo decía es que ni lo quiero ver y cada vez yo digo qué perece el libro hasta que el señor me dijo es que lo que al final no quieres es pedir perdón bien padre y yo dije sí la verdad es que no quiero pedir perdón porque yo siento que ya había pedido perdón pero la verdad es que yo dije esto es orgullo al final era una que yo tenía entonces hay ahí que usted escribió y que solo usted lo sabe y el señor yo quiero que tomemos un momento no es un límite como que otra persona necesita trabajar es el límite que usted necesita trabajar y es para su vida es para su crecimiento usted sabe si necesita de otra persona o no usted sabe cuál es la estrategia para vencer el límite ¿verdad? y dejarlo como bien establecido y que esta situación no sea más yo puedo decir no entonces yo creo que necesitamos como unos cinco unos dos minutitos y oramos y tal vez Sophie nos despide en oración ¿verdad? 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 Gracias. 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 Para poner límites personales necesitamos que tú nos ayudes, necesitamos que tú pongas en nosotros el querer como el hacer de tu voluntad y nos sometemos a ti Señor y pedimos hábitos nuevos, pensamientos nuevos, reconocemos mentiras Señor que a veces es por mentiras del enemigo y mentiras nuestras que no avanzamos y que nos justificamos. Te pedimos que tú nos laves, lava nuestra mente y aún nuestro cuerpo de esas mentiras y trae tu verdad. Siembra en nosotros Señor tu palabra y tu verdad de que nosotros con Cristo sí podemos, que podemos avanzar, podemos esforzarnos. Tú nos das ese mandamiento de esforzarnos, de ser valientes y pedimos por gracia, como un regalo de gracia, que tú nos des la fuerza, la valentía y el coraje de concluir esas cosas que están abiertas y que son tu propósito. Y todo aquello que fue ideas humanas y que no es tu voluntad, lávalo Señor, simplemente quítalo, pero lo que es tuyo sí Señor, danos la valentía, la fortaleza, la disciplina para hacerlo y que toda la gloria sea a ti Señor. Provee la ayuda que necesitamos las personas que nos puedan apoyar y te bendecimos Señor, gracias por nuestras familias, bendice cada familia aquí representada y guárdanos en esta noche Señor a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.